Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrapy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Desfídate Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor